Aprovechar esto, atención, ¿qué es lo que pasa en la salida de Rocafuerte? Gabriel Girón no se duerme nunca, al delantero no hay que darle espacio, se pone de frente, arriba, bien fuerte, imposible para el arquero, y Girón pone una notación más para Toreros, muy bien, por Gabriel Girón que ante la salida desprolija, se pone el papel de luchador, recupera muy bien la pelota, se pone de frente y le da mayor ventaja a Toreros Fútbol Club, que estaba para luchar y ponía la segunda el partido. Palón para adentro, aparecía Girón que ponía el segundo para Toreros, al minuto 59, todo esto. Lo que sí, remate cruzado de Girón y adentro, intercambiado por gol. Por el central, centro al área, cabezazo y aparecía Gabriel Girón para aperturar el marcador y va a ser un gol importantísimo, gol de tres puntos para Gabriel Girón que cabecea y manda la pelota adentro, apareció el nueve, haciéndole honor al número en su camiseta. Para poner la definición, Girón. Gabriel Girón pone el gol, pone el suyo, puso el taco y desvió la pelota, manda la pelota adentro y pasaba a ganar Toreros. Y si faltaba algo más, Gabriel Girón. O sea que... 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 El área con peligro y se anticipa absolutamente a todos para llegar a cabecear Gabriel Gironi y poner la segunda, la segunda, la del triunfo la lucha por la pelota la apuja por quedarse con ella, Gironi entrega la pelota ...para Torero Cento Aladia, Gabriel, Gironi, llega el goleador, la pelota adentro y el segundo ...y si faltaba algo más llega el cabezazo del goleador Gabriel Gironi que le pone la frente para marcar la cuarta ahí está el centro, cabezazo de Gironi y la muy buena definición del centro delantero que lo festeja de esa manera con la tribuna este es Gabriel Gironi que tiene espacio para meter el centro, prefiere poner el cuerpo mete la pelota en el área y el arquero que se queda con él ... ... ... ... ...